Hola, feliz y amoroso día para todos y todas. Hoy es el fin del mes. ¿Y qué nos dice el amado Arcángel Micael? Hemos ya llevado a cabo todo, absolutamente todo lo que está en nuestras manos. Ahora vamos a darle tiempo a esa gestación, a esos sueños, deseos y anhelos, a esos cambios, a esas transformaciones, a esas armonizaciones que hemos generado en los días. Vamos a liberarnos, a soltarnos, a perdonarnos, ¿sí? Por acosarnos, por presionarnos más de la cuenta. Vamos a abrazarnos y a decirnos, ok, ahora me dispongo a observar, a nutrir en amor esas transformaciones y esa abundancia que va llegando, para que esa abundancia luego también se traduzca en más abundancia. Deseo que se hayan disfrutado profundamente este mes, yo me lo disfruté, un mes que resume todo el trabajo del año y que ahora nos da el impulso y la invitación para continuar avanzando y esperando también con paciencia a que aquellos frutos que requieren un poco más de tiempo en madurar puedan expresarse en su tiempo y en su momento. Un abrazo grande, grande para todos. Dios los bendiga. Chao.